Hola amiguitos, bienvenidos a Mejores Juguetes ¿Quieres saber como hacer estos dibujos tan increíbles? Quédate hasta el final, que empezamos En esta ocasión vamos a dibujar una flor super grande en todo el folio Pero con algo muy especial, ya veréis Vamos a empezar por dibujar la forma de nuestra flor Para luego colorear encima, pero colorear de una manera muy concreta Muy bien, vamos a empezar a hacer lo que es la parte interior de nuestra flor Vamos a hacer un pequeño circuito tal que así Muy bien, y ahora vamos a dibujar los pétalos Genial amiguitos, ya tenemos nuestra flor totalmente dibujada Y ahora vamos a colorear nuestra flor de una manera muy peculiar Y es que vamos a hacer bonitas de colores con este papel que tengo yo aquí Tanto amarillo como azul, como estáis viendo ahora mismo ¿Y qué vamos a hacer exactamente con este papel? Pues muy sencillo A cada pétalo vamos a hacer pequeñas bolitas Tal cual así Las vamos a ir arrugando y las vamos a ir pegando En este caso, pues dentro de la flor Y luego lo que son los pétalos los vamos a hacer de color azul Así que vamos allá Muy bien, ya hemos rellenado todo el interior de nuestra flor Y ahora queda pues como no la parte de fuera, la parte exterior Hemos rellenado con bonitas de color amarillo Pues en este caso vamos a hacer los pétalos con este azul saturado Así que vamos allá Aquí tenemos nuestras flores principales que hemos rellenado Con este papelito azul celofán Que ha venido perfecto para hacer este tipo de texturas que estábamos buscando Ahora para terminar de colorear las últimas flores que nos quedan Vamos a utilizar un rotulador azul oscuro Para dar esa sensación de profundidad Y como que tenemos diferentes colores y diferentes texturas en este dibujo Así que vamos allá Y aquí tenemos el resultado final amiguitos ¿Qué tal os ha parecido? Como veis hemos rellenado de bolitas el interior de la flor Hemos rellenado también de bolitas los pétalos principales Y los últimos, los más pequeñitos, los hemos dibujado de un color azul oscuro Para dar esta sensación más de profundidad Y como veis este ha sido el resultado final de este dibujo tan peculiar y particular ¿Qué os ha parecido? Vamos con el siguiente Genial amiguitos, pues ahora siguiendo con este vídeo de dibujos de texturas Con flores, plantas y animalitos Vamos a dibujar una casa con todos estos colores ¿Vale? Vamos a empezar, como no, cogiendo el rotulador y haciendo la forma de nuestra casita Vamos allá Empezamos por dibujar el portal La entrada a lo que va a ser nuestra casita Aquí vamos a dibujar lo que es la puerta principal Por donde vamos a poder entrar Un rectángulo así pequeñito Pasamos ahora al tejado de nuestra casita Vamos a dibujar un tejado muy grande Para luego hacer texturas en él Genial amiguitos, pues ya tenemos nuestra pequeña casa Ya dibujada Ahora como no Vamos a darle color con los diferentes rotuladores y marcadores que tenemos Y para ello vamos a dibujar Vamos a colorear con diferentes texturas Con puntos, con líneas, con rectas, con círculos Veis que va a ser muy sencillo Vamos allá Vamos a empezar con un rotulador rojo Y vamos a dibujar circulitos en la parte frontal delantera de nuestra casita Vamos llenando toda esta parte del tejado de pequeños circulitos a modo de trama Para conseguir ese efecto de textura y de relieve Veis que vamos dibujando pequeños círculos muy pequeñitos Que si nos alejamos un poquito Vemos esa sensación de como que es una trama Como que es una textura Y así vamos a hacerlo en todos los lados de esta casita Muy bien, ya tenemos este primer lado del tejado de la casa hecho con circulitos Ahora para este otro lado vamos a usar otra textura Usaremos un rosa bastante oscurete para hacer luego esta otra parte lateral de la casita Ahora en forma de líneas Genial, pues ya tenemos todo el tejado de nuestra casita Vamos ahora por la chimenea Y ahora vamos a dibujar pequeños puntitos en lo que es la parte frontal de la chimenea Y para el otro lado vamos a dibujar unas pequeñas cruces Genial, pues ya hemos acabado lo que es todo el tejado de la casa y ha quedado tal que así Ahora vamos a bajar a lo que es la base de nuestra vivienda Y vamos a seguir añadiendo tramas con diferentes colores para completar toda la casa Con diferentes texturas Veis amiguitos que para cada lado de la casa vamos a utilizar diferentes tramas Con diferentes colores y rotuladores para hacer ese efecto de entramado Y crear diferentes texturas en cada lado de la casa Para crear este efecto tan colorido con nuestros colores y rotuladores Ahora que tenemos nuestra casa totalmente coloreada Es el momento de hacer un jardín exterior con un montón de flores, plantas y árboles Y para ello vamos a utilizar diferentes colores de verde Con diferentes texturas en líneas y puntitos Para hacer estas flores de colores cálidos con rojitos, naranjas y amarillos Y aquí tenemos el resultado final Vamos ahora a por el siguiente dibujo Genial amiguitos, pues vamos a dibujar ahora a un animalito muy bonito Como va a ser una mariposa por todo lo alto de nuestro folio Vamos a empezar por dibujar las líneas de color negro Y vamos allá Estupendo, ya tenemos nuestra mariposa totalmente dibujada Y ahora vamos a darle un poquito de color y a jugar con diferentes texturas Vamos a empezar por usar estos rotuladores que tenemos aquí a mano Y vamos a empezar a colorar lo que es la carita Lo que son los detalles de las alas Y el cuerpecito de nuestra mariposa Empezamos a dibujar el tronco de la mariposa con estos rotuladores Vamos a empezar con un rosita claro Para lo que son estas zonas de la mariposa Y ahora vamos a usar un azul clarito para el resto del abdomen de la mariposa Pasamos ahora por su cabecita y vamos a usar un color clarito Un color naranja clarito Un color así, aunque más marroncito Para dibujar toda la carita de la mariposa Y ahora con el papel de color que hemos usado antes Este mismo papel de color Vamos a hacer unas pequeñas bolitas de color amarillo Por todas las alas de la mariposa Para rellenar toda esta zona de aquí Y llenarlas de, como no, bolitas de papel Así que Vamos allá Tenemos ya todas las bolitas hechas y ahora pues toca, como no, pegarlas al fondo Y para ello vamos a usar pegamento de barra Así que let's go Estupendo, pues ya tenemos lo que son las alas listas Y ahora nos toca colorear el interior de estas de diferentes colores Y para ello vamos a volver a usar los rotuladores Y dibujar diferentes texturas como hemos hecho en la casita Así que vamos allá Vamos a dibujar puntitos Líneas, picos, hús En cada zona del ala de la mariposa Para hacer diferentes tramas Let's go Y de esta sencilla manera hemos dibujado y coloreado a esta mariposa ¿Qué tal os ha parecido amiguitos? Veis que hemos dibujado tanto con rotuladores como con bolitas de papel ¿Habéis visto que bien se ha quedado? ¿Qué tal os ha parecido? Y aquí tenemos todos los dibujos que hemos hecho a lo largo de este vídeo amiguitos ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Como veis hemos dibujado con diferentes texturas Con tramas, con bolitas de papel y con muchísimas texturas ¿Qué tal os ha parecido? Si os ha gustado suscribiros para más vídeos Y nos vemos en los próximos dibujos ¡Saludos!